El Aula Virtual Se inauguró un aula virtual en el Salón de Usos Múltiples de la Biblioteca Central. Esta herramienta permitirá a docentes, no docentes, investigadores, alumnos y egresados mantener contacto en tiempo real con colegas de otras universidades. En el acto de inauguración, las autoridades de la UNCE mantuvieron contacto con representantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. Cabe resaltar que toda la comunidad universitaria podrá hacer uso de este espacio. El vicerector, doctor Publio Araujo, y el decano de Forestales, Hugo Acosta, firmaron una carta de intención para cooperación y desarrollo de actividades con el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de nuestra provincia. Este acuerdo permitirá la coordinación de actividades conjuntas entre la UNCE y el Colegio para la Capacitación y Actualización Profesional de los Egresados. En el acto, doctor Araujo rubricó otra carta de intención con el presidente de la Academia de Ciencias y Artes de Santiago del Estero, Dante Fiorentino, para la coordinación de actividades futuras. Se llevó a cabo la entrega de premios por el concurso literario Doctor Raúl Dargols, organizado por la Caja UNCE. Las autoridades y el jurado hicieron entrega de los certificados y premios correspondientes a los ganadores.